y esta la ahorita donde está mi reina preciosa ya casi vas a empezar el programa a las 7 de la noche agradecemos a todos los amigos para que nos acompañen este y todos los jueves este y todos los jueves Laurita Sánchez aquí con nosotros esto se llama Citro Karaoke venga a estar con nosotros oiga, se vacila se goza, se divierte se pasa super bien así es y la semana pasada hasta trencito hicimos verdad, por supuesto así es que nos esperamos aquí a partir de las 7 de la noche todos, todos, todos los jueves Laurita Sánchez y el gordo regalón de la radio José Ortiz